o saber qué tal ahora saludará que estamos en chat de grupo estamos directamente con el del juego vale así que vamos a darle un poquito de caña ya sabéis en directo en tweets y después resubido a youtube isma puede saludar buenas chavales y este viernes empiezo la serie en directo a youtube de pokémon let's go el viernes bueno vamos a parte ah tiene gente o no yo voy desde arriba yo no veo nada ahora sí Ahora sí veo, hostia, ahora sí veo Vale Hostia, hostia, la diga que la forma hay, tío Tú, 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 la peña que cae, ¿no? Tampoco sé Me voy contigo a esa casa, ¿vale? Me han revistado, tío ¡Pierda! Buena, buena Joder, tío Me he apuntado, he llegado tarde, ¿eh? Sí Ponte la fogata Ahora En cuanto pueda Hostia, hostia Uff No voy a poner ni la fogata, voy a ver si me matan rápido, estoy viendo una llama desde aquí Madre mía Madre mía Me he apuntado, tío Me voy a poner un punto, si No voy a poner un punto, así Sistema, una llama, tío, allí Joder, un poco Una llama, tío, allí a ver si hay suerte y me toca algo de curación si digo no te va a tocar madre mía bueno fresquera de esas mierdas sirvete sirvete si 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 bueno es la tuya y todo me van a levantar la primera pero bueno no pasa nada estoy al tope por lo menos que se intente no? hombre que pasa por vale estoy yendo por la izquierda nada aqui nada aqui y la casa esa hay uno eh había uno no se si hay si si esta ahi lo he visto ya la mismo en cual de ellas? en la que estoy de frente ahora si vale esta ahi le veo le veo ahhh le veo le veo le veo le veo solo encima casi me reviento aguantamos aguantamos tu y yo un poquito mas y echo lo hingeo argentino a que hora te va y todo? mmmm ultra y media a que hora te va y todo? ultra y media cuida que tenemos una horita Hoy justo tengo examen Del curso de entrenador Señores Y mi novia me está mirando a plan Quiero estudiar ¿A dónde has puesto? El cacerillo Me parece bien ¿Cabe mucha gente? 1, 2, 3, 4, 5 Por lo pronto Ya no sé si van a caer más Yo no he caído en mi caja Vale Vale Yo he caído En el mismo sitio Hoy contigo, ¿vale? En el 200 Están escuchando un par de tirillos Por aquí Sí Has caído, ¿no? Sí, pero no llevo nada Toma esto ¿El qué? Eh Hostia, que está allí ese Hostia, que me ha dado No llevo nada Vale, vale No, me reventaré No, me reventaré Hostia, que está allí Hijo de puta Tú, que le estoy reventando con pico Están ahí, ¿eh? Hay uno que está ahí A ver cuánto me lo he dejado a ese He derribado a uno A 20, tío A 20 de vida Solo con pico, tío No tenía la voz Madre mía Casi me sale Bueno, chavales Habéis visto mi skill Con el pico Madre mía, tío Qué bueno, tío Yo he reventado Yo he reventado al compañero Pero a esa que le estabas tirando tú Ya con el pico No me ha dado tiempo a matarlo Yo he llegado a ganar A tomar por culo Voy a ver qué sale Mucho me es que no tenía nada Ni una pistola Joder, dos toques más Dos toquecitos más Madre mía Madre mía Qué partidas más interesantes estamos haciendo Muriendo al principio Mamá Se llaman Qué pasa, tío Qué pasa, tío Tío Oye, ¿te valen los que rompes antes de entrar en partida los árboles? No No te vale Joder Ah, sí, 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 sí Chau, es que va, tío Sí, sí, sí Me acabas de contar Te lo juro Ah, bueno, te ha contado Pero verás cómo no tienes la madera ahora Ya, ya, ya Eso sí, pero Vamos otra vez a... Venga, vale A veces echame una parcia buena, ¿no, tío? Pues sí Me voy a dejar los virculitos, tío Que no es por culo Porque tú bajas más rápido que yo Y yo voy en picado, tío No sé, el porquería Ya tengo el manejo a esto que lleva y todo Depende de donde caigas Porque tú tienes que tirar Y las zonas menos elevadas ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Si tú te tiras lo mejor Por una zona de montaña Se va a abrir más antes del parabrisas Lo sé, lo sé Y lo intento evitar Y ir por un... Por una llanura y eso No sé si ha caído nadie Ni siquiera lo sé, tío ¿Te has tirado tú, no? Sí Vale Vamos a ver Me ganan más que a la historia, tío Esto no... Esto no compensa, ¿eh? Si te toca una pistola pesada Me avisas Toma Yo no la quiero para nada Pues yo para lo mismo que el pico Tienes que matar con ella, ¿no? Sí Bueno A ver Aquí hay una escopeta corredera azul Si las quieres La tengo Escucha, ahora Ahora te han salido minis, tío Ahora, ¿no? Ahora que nos hemos echado los dos El escudo grande Bueno, yo estoy al 100 Pero tú No pasa nada ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Pues la táctica azul encima tuya Ya, es lo que voy a hacer Que la he visto cuando nos ha ido Ja, ja, ja Mal por culo la pavo No sé por qué Pero ahora me gusta más la de corredera, tío Sí Antes me gustaba más la táctica Pero ahora Lo que sé Yo por mis skills de mayorista Me voy con la... Con la táctica Te aseguro que va a quitar más daño Ya Pero... La táctica va a ser que está 7 o 8 Y... Y no es plan, ¿sabes? Bueno, por lo menos llevo un fusil de caza Más... Más menis ¿Qué te pasa? ¿Cómo me suena? ¿Has visto la otra vez? ¿O has visto la otra otra vez? Habrá sido la otra Mira, aquí está la nueva arma ¿Me las quieres tú para algo ahí y todo? ¿Cuál de las que vas? La... Vamos a enseñar La nueva ráfaga ¿Cuál de ellas? Esta Minigal No, es esta Fusil de asalto pesado Ah, sí La AK nueva ¿No las quieres? No, no Cójala tú, tío Pues me la tiro A ver si le salgo de utilidad Porque es que No sé manejarme con esa arma No, no llevo minis, eh O sea... Yo sí Que yo sí llevo Minis Minis de escudo, no Minis de... De balas ¿Vale? Ah ¿Qué harás? ¿Necesitas? Llevo una minigun Pues toma Vale Vaya Queda todo lo que tenemos ¿Ha visto ya la nueva... Eh... ¿La torreta esa? Esa es como una CGS No A ver si nos soquen las rocas Pero ya... ¿Ya está en juego? No, no A ver próximamente Ah, vale ¿Ya estamos a lunes? Sí, sí Pues... Para el jueves A lo mejor Miércoles tiene que meter Vale Que es lo lógico Madre mía Onfire Onfire Llevo... Hay minis aquí arriba, tío Por si necesitas Tengo 6 Por si quieres más No, no Cógelos tú Que cada uno lleva en verdad Algunos... Algunos minis repartidos Porque si a lo mejor Me matan a mí Y tú necesitas minis Porque te has quedado Sin escudo Pues... Ya tienes eso a mano ¿Me entiendes o no? A ver si me tocan fresqueras, tío ¿Fresqueras tengo yo? ¿En serio? Dame que las tengo en colocar Toma Sí, ya veo Tengo 3 Pero solo puedes poner Una por partida ¿Cuántas has puesto? ¿Cuántas llevas puestas? Cero Entonces... Es que no me he tocado Me han tocado En la anterior partida Con la llama ¿Ah, sí? Sí Y no sé por qué No has puesto una Aunque sea Pues porque se me ha olvidado Estaba pensando Yo me he quedado Ya llevaría Ya llevaría a dos Vale Puebla por ahí Puebla ya Yup ¿Lo ves ahí arriba? Sí Vale Esos saben construir bien Le he dado Una Una varita le he dado 31 Bueno, es que en verdad Está desde bastante lejos Ya he tirado un par de granadas adentro A ver si cuela alguna, ¿no? Sí No estaría más que colar a una, ¿no? Yo voy un poco por la izquierda, ¿vale? Para ver si te ven aquí por la... Por la derecha Voy por la izquierda Con el fusil de caza Vale Vale, ninguna la colo adentro Pero ahora la hay Están ahí arriba, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Hijos de puta No, yo tampoco ¿Qué dices? ¿Vamos o qué? Eh... Mira Están cayendo Los estoy viendo Sí Con globos El socavón Llega, vámonos Por aquí abajo está, ¿eh? Sí Mira, ahí coge... Está aquí dentro Pierda, no la he visto Reventado Perfecto Bueno, me pillo el botequín Me pillo las famas mudadas Bueno, vámonos por aquí Bueno, vámonos por aquí Hay dos Voy Es mejor no meterse en el centro del punto Que ahora vienen todos y no veas Sí Bueno Bueno, por si acaso Llevo la minigun Para tirar estructuras está bien Sí Yo me centro en la minigun Y tú le das por los lados Sí O por detrás, por donde te guste más ¿Qué más ha sonado eso? Ah, sí es muy mal pensado, ¿eh? Intentación primero Que yo no he dicho nada Yo no he dicho nada, Julio Vale, estoy viendo gente, ¿eh? ¿Dónde? Cuéntamelo En la casa En... Ah, sí, yo también Y le he dado Buah, qué precisión tiene este, ¿eh? Se ha puesto hasta nervioso Tranquilízate, guío Que te da nada más que una varilla Bueno, ya que me he construido mi castillo En un segundo Me han dado desde el otro lado ¿De dónde? Mira, ya lo he visto Hola, hola, hola Me han caído a mí, ¿eh? ¿Ya has visto, no? Hola, 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 hola Hola, hola Me he hecho pedazo, tío Yo también ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, hola Tú, 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 tú Están abajo, están abajo, están abajo Perfecto, tío Por detrás Pero bueno, a veces me lo he cargado Sí, bueno Ah, qué putada, tío Estaba yo dentro de los otros Y por el otro lado Hijos de... Perra Han ido a por nosotros Bueno, no está mal No está mal, no está mal Ya ve Podría ser mejor, pero bueno Sí Me echaré este, me la tiro Ahí top Vienes ahí una hora Vale, tío Perfecto Yo estaré echando una en solitaria A ver qué tal Ahora si... Si sigue desconectado Que sea algo, ¿eh? Me echamos otro partidito Guay, tío ¿Dónde va, pues? A ciudad comer, tío Vale Vale Ahí afuera ¿Dónde va? ¿Tú a dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Vale ¿Dónde vas tú? Es mi pregunta Yo a ti De comer, tío Pero si va o así No Ah, vale, vale Hala, ya solo me quedo en círculo Vale En la casa de enfrente En la casa de la izquierda Me voy a la red de ruida, ¿vale? ¿Dónde estás, niño? Estoy en la de ruida, ¿vale? Vale Fusilas de alto azul Oh, está medio muerto, tío O sea, que está aquí, tío ¿Dónde? Está aquí, está aquí Voy, 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 voy Lo estás recuperando Ah, ya no Ya no, tío Lo estás recuperando ¿Dónde estás, tío? Aquí Ya me ha rematado ¿Dónde está, tío? Ahí, ahí dentro de la casa Están los dos Uno está en A Que... Voy ¡Hola! ¿En serio? Si le doy a todos en la cabeza ¿A cuánto se ha quedado? ¿A 67 y el otro? ¡A 14! Me cago en la puta Me cago en la puta Bueno Pues ya está ahí todo Nos vemos Deja de comer, por favor Que me estás dando un valor de estómago horrible Deja de comer Deja de comer Pues nada, un saludo desde el tío Venga, adiós Igualmente Un abrazo Un abrazo Pues nada, chicos Nos hemos quedado solo en el directo de Twitch Y vamos a darle en solitario A ver qué hacemos ¡Gracias! 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 Sí ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, no, para Porque me pone todo a la quim unos días Apoy y al которых Y no es el momento ¡Ah! Madre mía Pero Julio Madre mía A ver hacia dónde vamos ahora Eres muy pesado Cansino, que eres un cansino Voy a parque, venga Si, de locuras Vamos a parque, ¿no? Hecho el desafío Vamos a por las tres eliminaciones El parque Voy bastante bien de altura Así que me voy a caer aquí Venga tío, por favor Van a caer antes Un puto helicóptero Apache Que tú Su puta madre ¿En serio? Solo hay balas A ver, comad Por culo Es que sale de aquí ¿Qué hago en mi puta vida? ¿En serio, vendajes? ¿Qué? ¿Dónde está la peña? Vale Vale Ahí hay peña Uf, no veo a nadie No veo ab 지금까지 No veo No veo Non veo No veo No veo Que no veo No veo ¡Fuera! ¡Sombre! ¿En serio? Vale, estamos al lado ¡Hala! ¿En serio? ¿Pero cómo me ha reventado una granada? ¿Una granada? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Puto falsedad de juego! Le mato a uno, me cago en su vida en tanga Bueno Bien ¡Oh! ¡Mira! Ya tenemos el nuevo ¡Oh! Hacemos la fase 3 de la calamidad ¡Hostia, qué bueno! Me queda nada Fusiles de cerrojo que no me ha tocado Daño de eliminaciones de trampa Las putas contra los lobos ¡Joder! Fresqueras en diferentes partidas Vale Voy a volver a... A mi puto amigo Me gusta más este ¡Vamos a nada! ¡Estamos a nada! Vamos a seguir jugando en solitario Vamos No, me voy a meter en... En... Escuadrones Así Me jajas A ver qué tal Pero bueno A ver qué tal sale Esta partidita Por tu madre mía ¿Cómo es ahorita que no juego desde el jueves? Mato, sí Porque mato Porque no se me da mal Pero defenderme Me defiendo como el culo Solo que tengo que Meterme en parte de juego Con estos cabrones Y empezar a... A darle chichita Madre mía Me gustaría jugar horas Y horas Y horas A ver ¿Por dónde caemos? A dos Voy a caer otra vez En Parque Placentero Pero vamos Como un Pussy Pussy real good Otra vez Y a tocar por saco Ya tengo hecho lo de... Los circulitos Me queda matar a uno Me falta infligir daños... Daño en la cabeza ¡Uh! Mira voy a hacer este desafío Acabo de ver el piano Chavales ¿En serio, tío? Me cago en tu puta madre Déjame disfrutar un poco Madre mía Pues que mal Ah, coño Sí, sí Se en los cuadrales Yo digo ya ¿Por qué no? Tal Venga, va la puta Vamos a ver qué tal La verdad Tja de que te Venga, va la puta Salvo Venga, va la puta Ay, madre mía En serio Que he puesto no completar ¿Soy retrasado? Debe ser Debe ser que soy lo más retrasado del mundo Pues nada, me tiro a socavón Y a morir O sea, escuadrones No completar Muy bien, inteligencia, Jor, eso es Eso es Muy bien, Jor Me podéis aplaudir y todos, eh De verdad Vale, ahí hay una llama Vale, ya sé dónde está la llama ¿En serio? Ah, vale Por lo menos Ah, vale Ah, vale ¡Suscríbete! 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 A completar, porque es que si no Que mal vamos Mal vamos solo contra No sé cuántos Vale Gracias, hombre, gracias Gracias, me cago en tu vida Pero aquí te lo digo ¡Ahí! A ver si se puede hacer algo Porque hoy me había sido un poquito banco yo para defender Porque si no Vale, vamos Madre mía, a ver qué tal Bueno, vale Cuatro, eso es Voy a dar la vuelta Y a romper árboles Se cuenta como árbol Esta no cuenta como árbol Mierda Pues podía contar como árbol Eso es, que nadie hable Vamos Casi llego ¿A dónde vamos, chiquis? Voy a decirle que si vamos al parque El morado, el retrasado Venga Mis compañeros van también al parque Eso es Vale Vale, mira Que tensión Tengo en el cuerpo Tito callado Eso es Voy a coger esto Vale Voy a ayudar al Al new Halfland De la Halfland ¿Ya? Venga, chiquitín ¿Cómo lo llego? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué pi 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 pi? Eso es Venga, chiquitín Vamos Vamos Venga, primo No hay tres imitas Que mal Que mal No sabes jugar, ¿eh, primo? Hay que luchar como un pushy Eso es Vamos a luchar como un pushy Pussy Yo voy a luchar Loader Eso es ¡Uh-huh! Vale, esto lo he abierto Es que nada Me lo voy a coger Porque ya que tengo tal Pues Voy a darle caña Vamos Con nuestro compañero Vale Se está luchando a tope Y dejaré pobre Y dejaré nada Lo has visto, ¿verdad, compañero? Vale eso es hijos de puta nadie me ayuda nadie me ayuda nadie me ayuda hijos de puta sois unos hijos de perrilla se me ha ido un poco de las manos ¿verdad? que pena ¿me lo preguntas en serio? pues vamos a jugar otra vez en escuadrones a ver si podemos hacer algo o no podemos hacer nada ¿verdad? ¿verdad? ¿en serio? vamos a darle un poquito de caña a ver si nos toca algo interesante y una partida bastante buena pero no nos ha tocado nada así que a la mierda pero bueno oh que gusto ¿verdad? ¡hasta la mañana! ¿verdad?